Música Ciudad Negra No, para Para un poco, boludo Estás muerto, no me digas Bueno, yo en todo ese, más o menos, próximamente Aproximamente yo en todo ese O sea, al límite Al puto límite me paré O sea, esta mierda es entretenida, boludo O sea, parece que no, es putamente entretenida Otra vez me paré al límite Vamos a meternos muchas luces, como a niveles muy cortitos O Ya empezamos poniendo varias cosas Mi Parkinson Se nota bastante Che, me estoy parado muy al límite, yo no me quiero parar Tanto al límite, tan al límite No puedo Uy, no me pincho el culo Porque no sé Ahora el ciego podría ver La felicidad de la gente por perder a los Sos una hija de puta, boludo Sos una basura Sos una basura de persona, boludo A ver Catorce Quince ¿Cuántos son, boludo? Si, bueno, es la mía poronga No cambió el fondo ni nada por el estilo, viste O sea, si vos decís, bueno, cambió algo No cambió nada Nada cambió Ahora que me doy cuenta Es la mía poronga O sea, qué pedo No cambió nada Uy, la puta madre Listo, vamos Yo no, creo que no cambió Ciego, gracias Te salvaste la ciudad de la oscuridad Nuestra ciudad ahora vivirá Después Como antes o algo así Vivirá como antes Lo había bloqueado Night Shark Néga Shark Néga Shark Néga Shark Néga Shark Aqu steam Nos vemos en el próximo video Ajax